Un equipo antiterrorista de los SWAT va camino de su objetivo. Llegan a la puerta de la casa, entran a la fuerza rompiendo el cristal y utilizando granadas de humo y flash. Van en busca del líder de una banda criminal. Al llegar al salón se encuentran con esta joven de 18 años tirada en el suelo. Que suplicaba que no le hicieran daño. En otro punto de la casa está su madre adoptiva de 68. A la que también detienen. Ambas de apariencia inofensiva encañonadas. Ellas no son el objetivo. Buscaban al responsable de unos mensajes que contenían amenazas a la policía y sus familias. Los mensajes fueron enviados desde un móvil conectado a la wifi de la casa de la mujer y su hija. He aquí el error. No fueron ellas las autoras de los mensajes. Fue un vecino conectado a su wifi. El hombre acabó siendo detenido. Era jefe de una banda criminal local. Dos años después sale a la luz este vídeo grabado desde el casco de uno de los agentes. Ellas han denunciado el error y la desmesura de la actuación policial que provocó daños en la casa. Fueron esposadas a pesar de no oponer resistencia y de no constituir. Las imágenes lo evidencian. Amenaza ninguna para los agentes. Ahora están a la espera del juicio y quieren que alguien pague por lo que consideran un error policial. He'll tell you where to go.